¿Qué es el mercado y la comercialización del producto? Preguntarnos quiénes son y serán vuestros clientes, por dónde van a llegar los productos a los clientes y luego tratar de algunas singularidades que tiene este sector y estos productos es un aspecto importante y esto es lo que básicamente vamos a desarrollar o vais a poder desarrollar en este módulo. Aquí intervienen, no todos los emprendedores, pero la mayoría de ellos. Nuevamente aparecerá Joshen de Yulov, Juan Egea, Raimundo García, Francisco José Gallardo de Keybox, Carlos de Apopulus, Javier Pita, Francisco José de Cody Games y Alberto Elías de Holadabs. En general la aplicación está disponible a nivel mundial. Lo puedes utilizar y bajarte la aplicación en cualquier país, vía las app stores y lo puedes utilizar para comunicación gratuita de una forma no ilimitada. Y después en mercados principales donde ya tenemos los acuerdos con el mundo de telecomunicación, donde ya hemos arreglado el tema de la regulación, por ejemplo hoy en día en Alemania, en España, en breve en Italia, en Inglaterra y Estados Unidos, también le damos un número móvil y entonces lo puedes utilizar de forma casi ilimitada. Nosotros trabajamos principalmente o fundamentalmente o claramente con el mercado nacional. Estamos haciendo algún esfuerzo, algún intento en base a alianzas en abordar el mercado internacional, pero actualmente pues es el mercado regional y nacional. ¿Es un proyecto nacional? Pues sí, sí, ha nacido en España, es un proyecto nacional porque el mercado que conocemos es el de España, pero por suerte ni hay legislaciones distintas, ni hay formas distintas de hacer un concierto, no hay ningún cambio entre un concierto aquí o como dije una vez en la radio en la China Popular. No hay ni un solo cambio, son los mismos, es decir, la gente va buscando experiencia, la banda va buscando nuevas formas de monetización, la crisis de la música global, todo es lo mismo. Entonces, el proyecto, aunque haya nacido en España, es un proyecto que nace con toda la mentalidad internacional del mundo. De hecho, uno de Maldita Nerea, que es uno de nuestros socios, ellos ya están en América. Ellos ya están establecidos durante los 2013 y 2014 para desarrollar su carrera en América y de la mano de su carrera va a Placebank, o por lo menos es lo que esperamos, que pueda ir para allá. Entonces, ya te digo que nace desde la primera línea de código de desarrollo, se ha pensado en todos los idiomas. Si podemos definir algo de cómo nos organizamos en Neosistec, es que somos extremadamente dinámicos y adaptativos. De hecho, ese es uno de los factores por los cuales nosotros se nos contrata por grandes empresas, porque estas grandes empresas y multinacionales son empresas muy eficaces en vender, son empresas que están muy consolidadas, pero les falta esa agilidad, esa rapidez, ese dinamismo que a empresas como la nuestra le podemos aportar. Es, si podemos definir una palabra resúmenes, dinamismo. Bueno, nosotros intentamos atacar a un público generalista, ¿vale? O sea, nuestros videojuegos intentamos que sean para todos los públicos. Sí que es cierto que hay ciertos videojuegos que van a funcionar mejor con un rango de edad o género que otros, ¿vale? De Mordi, por ejemplo, nuestro primer videojuego, funcionaba mejor con las mujeres y en un rango entre 16 y 40 años funcionaba bastante bien. Y Cross the Line, digamos que estaba más equilibrado y el rango era entre 18 y 30 y algo, no recuerdo exactamente. Pero bueno, digamos que son edades muy generales y para ambos eso. En el escritorio, ¿qué es lo que más tenemos? Los servicios y aplicaciones web que usamos constantemente. Por lo tanto, nuestros usuarios potenciales son personas que saben manejarse por internet y que están constantemente probando servicios nuevos. Incluso los que no lo proban tanto pero ven que los amigos están usando ese servicio. Son usuarios de redes sociales que ya llevan un tiempo manejándose por ellas, se sienten cómodos y ya no ven internet como un peligro sino como una oportunidad. ¿En serio? Gracias por ver el video.